¿Cuánto más vivirán por Cristo? No dice Pablo como leimotiv. Hermanos, lo mismo que por un solo hombre entró por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a toda la humanidad, ya que todos pecaron. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, con mayor razón por medio de uno, Jesucristo, reinarán y vivirán los que reciben abundantemente la gracia y el don de la justicia. Queridos hermanos, esta es la carta que está escribiendo Pablo a estos cristianos de Roma. Él no los conoce todavía. Pero antes les envía ya una carta donde él se presenta. En realidad esta es una hermosa teología. Y porque Pablo comienza a poner por escrito su pensamiento lo que él está preguntando, está predicando. Eso es lo que Pablo está pretendiendo hacer y lo hace a través de esta hermosa carta que envía a los cristianos de Roma. Y aquí nos está presentando toda una historia de la salvación, que así como entra el pecado por Adán y Eva, así también por Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Lo está presentando a Jesucristo como el único salvador de nuestra vida. Quiere decir que nosotros para salir de cualquier situación pecaminosa, situación de pecado, situación que traemos a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro mundo, solamente lo vamos a hacer por medio de Jesucristo. Ser sensibles a esta realidad. Y desde esa sensibilidad comenzamos a empeñarnos juntos, ¿verdad? Para poder salir adelante y sobre todo para poder encaminarnos desde Cristo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.